Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar nuevamente hablando sobre los dioses del antiguo Israel. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a seguir insistiendo en este tema. Los dioses del antiguo Israel. El título de este video es el Dios de Israel. Y vamos a comenzar leyendo lo que nos dice Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33 versículo 20 de la versión Biblia de Jerusalén. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en el territorio cananeo. Mira el gato allá atrás, que está en el territorio cananeo, viniendo de Padán Arán y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Jamor, padre de Siquem, por cien acnos la parcela de campo donde había desplegado su tienda. Erigió allí un altar y lo llamó el Dios de Israel o en hebreo el Eloje Israel. Que traducido es el Dios de Israel. Algunos dirán, no, por ahí está diciendo el término él significa Dios. Por lo tanto, no está hablando de una divinidad en particular. Bueno, si fuera así diría Dios, Dios de Israel, no, ahí está diciendo el Dios de Israel y él era un Dios que también era adorado en Canadá, en Canadá. El término él se encuentra en las antiguas lenguas aramea, árabe y etíope, así como en hebreo. Por ejemplo, Samuel y Joel, en el periodo posbíblico, él se convierte en un elemento regular en los nombres de ángeles como Gabriel, Micael y Asriel, para denotar su condición de seres divinos. La raíz semántica de la palabra islámica para Dios, ala, está relacionada con la palabra semítica el. Estamos leyendo un artículo de New World Encyclopedia. En la Biblia, él era la deidad adorada por los patriarcas hebreos Abraham, Isaac y Jacob. Es mencionado como el Shaddai, que se tradujo como Dios Omnipotente o Dios Todopoderoso, pero que también significa el de la montaña o Dios de la montaña. También se le conoció como el Elión, Dios Altísimo, el que está por encima. Antes de la revelación del nombre Yahvé a Moisés, saben que en Génesis 6.3 dice, supuestamente Yahvé, que antes él se dio a conocer a los patriarcas por el Shaddai, pero que ahora a Moisés se le estaba dando a conocer como Yahvé, que ese supuestamente era su verdadero nombre. Pero ya nosotros hablamos el porqué de esto. Antes de Yahvé, Israel adoraba al Dios cananeo. Él, Yahvé, viene después de Egipto, del sur, allá de Madian. Otros piensan que Yahvé era uno de los dioses menores, hijos de él, conocido como Yao. O sea, que hay diferentes hipótesis sobre el origen de Yahvé. Pero él también fue adorado por no israelitas, por los cananeos. Y también en Génesis nos habla de un sacerdote y rey cananeo, rey de Salem, llamado Melquisedec. En Génesis 14.9. Los eruditos han encontrado mucha evidencia extra bíblica del culto cananeo. A él, como deidad suprema, como creador del cielo y de la tierra, como padre de la humanidad, esposo de la diosa Ásera y padre de muchos otros dioses. La mitología cananea sobre él puede haber influido directamente en el desarrollo de las historias grecorromanas posteriores de los dioses. O sea, que él sería el equivalente a Zeus o a Júpiter en la mitología griega y romana. La posición teológica del judaísmo y el cristianismo es que él y el ojim, cuando se usan para referirse al Dios supremo, se refieren al mismo ser que Yahvé. Obviamente, el judaísmo y el cristianismo, al ser monoteístas, religiones monoteístas, pues, y Yahvé tiene que ser el Dios único. Entonces, cuando se habla del Dios altísimo o se está hablando del Dios todopoderoso, automáticamente se asume y se presupone que se está hablando de Yahvé. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno se remonta a la historia, al origen de la religión hebrea, usted se da cuenta de que el Shaddai, el Elyon, era una deidad distinta a Yahvé. Pero dentro de la teología judeocristiana, de los términos establecidos, o de las doctrinas o del sistema teológico, pues, se asume y se presupone que es la misma deidad. La única deidad suprema, que es el creador del universo y Dios de Israel. O sea que, dentro del concepto judeocristiano, Yahvé es el Dios nacional de Israel, y a la misma vez es Dios universal. O sea, ese concepto de Dios nacional y a la misma vez Dios universal. Si esta era o no la creencia de los primeros escritores bíblicos, es un tema de mucho debate, probablemente existió alguna forma de monoteísmo entre los israelitas. Esto se vio después de la monolatría, del yavismo, que comenzó más o menos como en el siglo IX antes de Cristo, con el profeta Elías, las reformas deuteronomistas, lo que hizo el rey Ezequías, lo que hizo el rey Josías. Ahí fue que fue evolucionando lo que es el monoteísmo en Israel. Los estudiosos debaten hasta qué punto tomaron prestados o heredaron numerosas ideas politeístas de sus vecinos y antepasados cananeos. En Éxodo, capítulo 6, versículos 2 y 3, Yahvé declara, Me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero no fui conocido por mi nombre, Yahvé. Hoy en día escuchamos comúnmente la frase, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham entró en una relación con el Dios que era conocido como el escudo de Abraham. Isaac hizo un pacto con el temor de Isaac y Jacob con el poderoso. La Biblia identifica a estos dioses personales como formas del Dios supremo El. Génesis indica que no solo los patriarcas hebreos, sino también sus vecinos en Canaán y otros en toda Mesopotamia adoraban a él como el Dios supremo. Por ejemplo, el rey de la ciudad de Salem, la futura Jerusalén, quien saludó y bendijo a Abraham en el nombre del Dios altísimo El Elión, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios altísimo El Elión y bendijo a Abraham diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo. En Génesis capítulo 14, versículo 19, poco después de esto, Abraham hizo un juramento al rey de Sodoma en nombre de El Elión y identificándolo como el creador del cielo y de la tierra. En Génesis 14, 22. Más tarde, cuando Dios estableció un pacto, el pacto de la circuncisión con Abraham, él se identificó como el Shaddai o Dios todopoderoso. También es el Shaddai quien bendijo a Jacob y le dijo que cambiará su nombre a Israel en Génesis 35, 10 al 11 y en y es en nombre de El Shaddai que Jacob confirió su propia bendición a sus hijos, los futuros patriarcas de las tribus de Israel, pero el Dios, el de tu padre que te ayuda, el todopoderoso Shaddai, que te bendice con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que está abajo y bendiciones del pecho y del vientre. Génesis 49, versículo 25. En Génesis capítulo 22, Abraham plantó un árbol sagrado en Beersheba, invocando el nombre de El Olam o como dicen las traducciones, Dios eterno. En Siquem estableció un altar en el nombre de El Eloje Israel, el Dios de Israel. Génesis 33, 20, que fue el primer versículo que leímos al comienzo de este video. Finalmente, en Génesis 35, Elohim se apareció a Jacob y le ordenó trasladar su clan al pueblo de Luz para construir allí un altar para conmemorar la aparición de Dios. Jacob obedeció y erigió un altar a El y cambió el nombre de la ciudad a Beth El, la casa o lugar de El. Si bien la visión tradicional es que él más tarde se reveló a Moisés como Yahvé, los eruditos creen que originalmente se pensaba que Yahvé era uno de muchos dioses, o tal vez el dios de una tribu israelita en particular, o el dios Kenita de la esposa de Moisés, de Sífora. Y no necesariamente se identificó con él al principio, nos menciona Mark S. Smith. Citan como evidencia, por ejemplo, el hecho de que en algunos versículos bíblicos, Yahvé es claramente imaginado como un dios de la tormenta, algo que no es cierto en el caso de él, hasta donde se sabe. En el Salmo 29, versículos 3 al 7, versículos 3 y versículos 7, la voz de Jehová está sobre las aguas, truena el dios de gloria, truena el señor sobre las aguas infetuosas, la voz de Jehová golpea con relámpagos. Hoy en día, una opinión más extendida es que nombres como el Shaddai, el Olam y el Elyon se entendían originalmente como un solo dios con diferentes títulos según su lugar de culto. De la misma manera que hoy los católicos adoran a la misma María como Nuestra Señora de Fátima o la Virgen de Guadalupe. Por tanto, es posible que la identidad religiosa de estas figuras estuviera establecida en la mente popular israelita desde una fecha temprana. De lo contrario, uno se ve llevado a la opinión de que todas las tradiciones y términos de las diversas tribus fueron unificados como un solo dios por las autoridades religiosas que combinaron las fuentes de las escrituras J, E, D y P, la hipótesis documentaria, mientras los israelitas organizaban su nación durante y después del exilio babilónico. El consejo de él, el Salmo 82, presenta una visión de Dios que puede remontarse a la época en que él era visto como la deidad principal de Israel en lugar de como el único dios. En contexto, esto parece significar que Dios está en el consejo divino como la deidad suprema juzgando a los demás dioses. Continúa pronunciando que aunque son hijos de Dios, Bené Elohim, estos seres ya no serán inmortales, sino que morirán como lo hacen los humanos. Dije, ustedes son dioses, Elohim, todos sois hijos del Altísimo, Elión, pero moriréis como simples hombres, caeréis como cualquier otro gobernante. Dice Salmo 82, 6 y 7. El pasaje tiene sorprendentes similitudes con un texto cananeo descubierto en Ugarit que describe la lucha de él contra el rebelde Baal y las deidades que lo apoyaron. La versión hebrea podría marcar un punto en el que la antigua tradición politeísta de Israel estaba dando paso a una tradición monolatrista en la que Dios ya no coexistía con otras deidades menores. Los defensores del estricto monoteísmo bíblico, sin embargo, insisten en que el Salmo 82 no se refiere a un concilio literal de los dioses, sino un concilio en el que Dios juzgó a los ángeles caídos o a los seres humanos que se habían puesto en el lugar de Dios. Eso es lo que dice, por ejemplo, Enuel Hernández u otras personas. Ellos no van a aceptar que estoy hablando aquí de dioses. La Biblia contiene varias otras referencias al concepto del concilio celestial. Por ejemplo, el Salmo 89, versículo 6 y 7 pregunta ¿Quién como Yahvé entre los hijos de él? ¿A quién como Yahvé entre los hijos de él? De El Elión, de El Shaddai, de El Olam. En el consejo de los santos, él es muy temido. Él es más imponente que todos los que lo rodean. ¿Quiénes son aquellos que lo rodean? Los otros hijos de él. Yahvé es un hijo de él aquí. Es un hijo de El Shaddai, de El Elión, de El Olam. Otra versión del concilio celestial, usando solo el nombre de Yahvé, aparece en Primera de Reyes, capítulo 22, en que el profeta Micaías informa la siguiente visión. Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé dijo, ¿Quién incitará al rey acá para que ataque a Ramón de Galahad y vaya allí a morir? Uno sugirió esto y otro aquello. Finalmente, un espíritu se adelantó. Se presentó ante Yahvé y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó Yahvé. Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Dijo, lograrás seducirlo, dijo Yahvé. Ve y hazlo. Dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 22. Aquí ya no son dioses menores o hijos de él, sino espíritus. Ya el concepto evolucionó. Quienes responden a Dios en el concilio. En la época del libro de Job, el concepto del concilio celestial había evolucionado desde la versión más primitiva expresada en los Salmos 82 y 86 a una en la que los ángeles vinieron a presentarse delante de Yahvé. Y también vino Satanás con ellos, como dice Job 1.6. Por lo tanto, algunos eruditos han llegado a la conclusión de que los que alguna vez fueron considerados deidades menores o literalmente hijos de él en la mitología hebrea se habían convertido en meros ángeles de Yahvé en el momento en que se escribió el libro de Job. Históricamente, así como en la narrativa bíblica, el monoteísmo yavista echó raíces primero en el reino sureño o el reino del sur de Judá, con el templo de Jerusalén en su centro. Según la hipótesis documental, varias corrientes del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, reflejan las opiniones teológicas de varios autores diferentes. Se cree que los versículos que usan él representan una tradición característica de las tribus del norte, de las tribus del norte, mientras que los versículos que hablan de Yahvé provienen de una tradición del sur, de Judea. La división teológica del norte y sur de Israel y Judá también se menciona directamente en la propia Biblia. Cuando Israel y Judá tomaron caminos separados durante el reinado de Jeroboam I de Israel, Jeroboam enfatizó la independencia espiritual de su reino de Judá al establecer dos santuarios religiosos en el norte. Uno justo al norte de Jerusalén en Betel y otro más al norte en Dan. Se le registra anunciando en 1 Reyes 12.28 Las traducciones al inglés generalmente traducen Elohim en este caso como dioses, pero es más probable que sea Dios. Dado que él a menudo se asociaba con un toro sagrado, también es probable que las estatuas doradas de becerros erigidas en estos santuarios representaran una afirmación de él o Yahvé él como la deidad principal, si no el único Dios del reino de Israel. O sea, porque en estos otros santuarios habían estatuas de Yahvé en forma de toro, en forma de becerro dorado. O sea, hacían estatuas de Yahvé. Varias formas de él. La forma plural, el in, dioses, aparece solo cuatro veces en la Biblia. El Salmo 29 comienza, Tribuyan a Yahvé hijos de dioses, el in. El Salmo 89.6 pregunta, ¿Quién en los cielos se compara con Yahvé? ¿Quién puede ser semejante a Yahvé entre los hijos de los dioses? Entre los Bené, el in. Una de las otras dos apariciones está en el canto de Moisés en Éxodo 15.11. ¿Quién como tú entre los dioses? El in. Yahvé. El acontecimiento final está en Daniel capítulo 11, versículo 35. El rey hará según su voluntad y se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, sobre todo él y contra el Dios de los dioses, el in. El, el in. La forma elohim traducida como Dios o dioses no es estrictamente hablando un plural, porque puede ser singular como puede ser plural, Dios o dioses, como ya hemos mencionado anteriormente. Aunque la terminación plural in funciona gramaticalmente como un sustantivo singular. Elohim era la palabra normal para el Dios de los hebreos. Aparece en la Biblia hebrea con más frecuencia que cualquier palabra para Dios excepto Yahvé. La forma singular el, la forma singular el, también aparece con frecuencia 217 veces en el texto masorético, incluidas 73 veces en los salmos y 55 veces en el libro de Job. También hay lugares donde la palabra el se usa para referirse a una deidad distinta del Dios de Israel, porque después se convirtió en un término genérico para cualquier Dios. Especialmente cuando se modifica con la palabra extranjero en el Salmo 44, 20, 81, 9, Deuteronomio 32, 12 y Malaquías 2, 11. Deuteronomio 32, 12 menciona de que Jacob, Yahvé guió a Jacob en el desierto, solamente él y no otro dios extranjero. Ahí no está diciendo que no existen otros dioses, como escuché a uno ahí decir. Ahí está diciendo que el que guió a Jacob en el desierto era Yahvé y en ese momento no había otra deidad con él en ese momento. Finalmente, los arqueólogos señalan que la forma lingüística, él aparece en los nombres personales israelitas de todos los periodos en los que sobreviven registros, incluido el nombre Israel, que significa él se esfuerza, el que lucha, Dios el que lucha o el que lucha con él. Literatura del Medio Oriente, o sea, él fuera de la Biblia, él fue encontrado en la parte superior de una lista de dioses en las ruinas de la Biblioteca Real de la Civilización Ebla en Siria, que data del 2300 antes de Cristo, escuchó para los cananeos, él o Ilú era el dios supremo y el padre de la humanidad, aunque un lejano y uno alguno distante. Es posible que originalmente fuera un dios del desierto, ya que se dice que construyó un santuario en el desierto para él, sus esposas y sus hijos. Él engendró muchos dioses, siendo los más importantes Hadad, Baal, Yah y Mot, que comparten atributos similares a los dioses grecorromanos Zeus, Poseidón y Hades, respectivamente. En las antiguas inscripciones cananeas, a él se le suele llamar Thoruel o Bullel, el dios toro, y se cree que varios hallazgos de estatuas de íconos de toros representan este aspecto del culto a él, Sin embargo, también se le describe o representa a menudo como un anciano barbudo, el anciano de Díaz, una imagen de Dios como el anciano de Díaz que persiste en la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 9. Otros títulos de él incluyen Banyu Bingwati, creador de criaturas, Abu Manili, padre de los dioses, Abu Adami, padre del hombre. Se le llama creador eterno, así como tu patriarca, el anciano de barba gris, lleno de sabiduría, rey, padre de los años y el guerrero. En el ciclo de Baal ugarítico, él se presenta como habitante del monte Lel, posiblemente significa noche. En las cabeceras de los dos ríos, vive en una tienda de campaña como lo hacía Yahvé en el Israel premonárquico, lo que puede explicar por qué no tenía templo en Ugarit. Se le llama latipanu o iludupaditú, el dios compasivo de la misericordia, lento para la ira. También se le conoce como el bondadoso, bendice a los humanos y casi siempre los perdona si hacen expiación. Se lamenta por el dolor humano y se regocija por la felicidad humana. Sin embargo, permaneció a distancia y a menudo otras deidades, en particular las diosas Anad y Atirat Aserá, fueron reclutadas como mediadoras para obtener su ayuda. El texto ugarítico KTU 1.2, 13 al 18, describe una escena similar a la visión del Consejo Celestial del Salmo 82. Él es el dios supremo y se especifica que el rebelde Baal, junto con aquellos dioses que lo cobijan, deben ser llevados ante juicio. Inmediatamente, volver vuestros rostros hacia la asamblea de la convocatoria, en medio del monte del él, a los pies de él, en verdad rindes homenaje al toro, a mi padre, él. Entregad, oh dioses, a aquel a quien escondéis, a quien deberían rendir homenaje. Entregad a Baal y a sus cuases para que pueda humillarlo. En las listas de ofrendas de sacrificios llevadas a los dioses, el nombre de él se menciona con frecuencia y de manera destacada, aunque aparentemente ningún templo estaba dedicado específicamente a él. Otros títulos con los que se adoraba a él o dioses tipo él en Ugarit incluían el Shaddai, el Elyon y el Berit, específicamente nombrados como hijos de él. En otros lugares, el Shaddai, el Elyon y el Berit eran sus hijos. Uy, o sea que hay una teoría por ahí que dice que todos estos atributos en realidad eran divinidades distintas. Pues mira, esta idea no es nueva, no nace de un vacío. Hay ciertas ideas de eso. Específicamente nombrados como hijos de él en los textos ugaríticos se encuentran Jam, que es el mar, Moth, que es la muerte, Ashtar y Baal Haddad. Este último, sin embargo, también se identifica como descendiente del dios Dagón, mientras que él está en la posición de un padre de clan lejano. En el episodio del palacio de Baal, Baal Haddad invitó a los 70 hijos de Atirad a una fiesta en su nuevo palacio. Se cree que estos hijos de la diosa Atirad o Asherah fueron engendrados por él. Y está lloviendo. En la región levantina más amplia, los arqueólogos han descubierto las siguientes referencias a él. En la región levantina más amplia, los arqueólogos han descubierto las siguientes referencias a él. Se ha interpretado que un amuleto finicio con inscripciones del siglo VII antes de Cristo dice El Eterno, Olam, ha hecho un juramento de pacto con nosotros, Asherah ha hecho un pacto con nosotros y todos los hijos de él y el gran consejo de todos los santos, con juramentos del cielo y de la tierra antigua. Una antigua inscripción en una mina de la zona del monte Sinaí, dice El Delem, interpretado como El Eterno o Dios Eterno. En varias inscripciones aparece el título El o Il, creador de la tierra. En los textos hititas, esta expresión se convierte en el nombre único Il Kunirsa, título también dado al divino esposo de Asherdu o Asherah y padre de 77 u 88 dioses. Y un himno urrita a él, la deidad se llama El del pacto, El el juez, respectivamente. El escritor San Juanidatón, parcialmente conservado por el historiador de la iglesia primitiva Eusebio de Cesarea, proporcionan un relato fascinante de la forma en que él, de la mitología cananea, puede haber influido en los mitos griegos posteriores. Se cree que los escritos son compilaciones de inscripciones de antiguos templos fenicios, que datan posiblemente del año 2000 antes de Cristo. Él recibe el nombre tanto de Elus como de su equivalente griego de Cronos. Sin embargo, él no es el dios creador ni el primer dios. Él es más bien hijo del cielo y de la tierra, hijo de Uranus y de Gaia, si no me equivoco. En esta versión, son en sí mismos hijos de Elión, el altísimo. Él es padre de Persefone y Atenea. Es hermano de las diosas afroditas Tardarte, Rea y Ásera y Dione, Bavad. Así como de los dioses Betel, Dagón y un dios sin nombre similar al atlas griego. En esta historia, el cielo y la tierra están distanciados, pero el cielo se impone en la tierra y devora a los hijos de esta unión. Él ataca a su padre cielo, Aurano, con una hoz y una lanza y lo ahuyenta. De esta manera, él y sus aliados, los Elohim, obtienen el reino del cielo. Sin embargo, una de las concubinas del cielo ya estaba embarazada y su hijo ahora le hace guerra a él. Este dios se llama Demarus o Zeus, pero él notablemente similar a Baal, al Baal que se rebeló contra él en los textos ugaríticos. Él tuvo tres esposas, todas ellas sus propias hermanas o medias hermanas. Afroditas, Tardarte, Rea, Ásera y Dione. San Cuñatón identifica a esta última con Balaghebal, la diosa titular de Biblio, ciudad de San Cuñatón, dice que él fundó. O sea, también hay como una fusión, una hay como una especie de sincretismo entre él y Poseidón. Una inscripción bilingüe de Palmira que data del siglo I equipara a el creador de la tierra con el dios griego Poseidón. Anteriormente, una inscripción del siglo IX a.C. en Karatepe identifica a él creador de la tierra con una forma del nombre del dios babilónico del agua, Ea, señor del abismo acuoso subterráneo. Esta inscripción ubica a él en el segundo lugar en el panteón local, después de Baal Shamim, precediendo al dios, al sol eterno. O sea, está bien interesante todo esto, o sea, que la historia de él es bien amplia y hay diferentes versiones de él. O sea, vemos que influenció en la mitología grecorromana, tiene sus equivalentes, sus versiones alternas, donde se le equipara con Poseidón, donde se le equipara con Cronos. En las más antiguas, él es el padre, el dios rey supremo, y en otras es uno que forma parte del panteón. Es muy interesante todo esto, que sea un dios adorado por tantos pueblos, o sea, que haya influenciado a tantos pueblos del Levante y de Mesopotamia y de Grecia y de Roma. Y es presentado como un anciano de días, como un señor barbudo, como un toro, como el dios supremo, padre de los dioses, junto con su consorte. Se le presenta como un dios de la misericordia, de la bondad, que se regocija en la felicidad de la humanidad y se pone triste por el sufrimiento de la humanidad. O sea, es una cosa bien interesante y que no tenía templos. O sea, él no tenía templos. No es como Yahvé que tenía un templo o otros dioses que tenía templos. Pero él, al parecer, según lo que leí aquí, según lo que leí aquí, él originalmente no tenía templos. Y esto me hace recordar a lo que nos dice Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está en el aerópago de Atenas, que dice que el dios que creó todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, que ese dios que era desconocido para los atenienses, tenía algo parecido al Elión. A Pablo se le llama siervo del Altísimo, junto con Sila. Cuando aquella mujer, poseída por aquel espíritu de adivinación, comenzó a decir que Pablo y Sila eran siervos del Altísimo. O sea, estaban haciendo una referencia directa al Elión, no a Yahvé. O sea, que vemos que Yahvé llega después y se fusiona con el Elión. Y se convierte en el dios único y verdadero del judaísmo y del cristianismo. Eso fue lo que sucedió. Esa evolución teológica, de la comprensión teológica, de la concienciación del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Entonces, por eso es que dentro del cristianismo, vemos que Jesús sería el equivalente de Yahvé. Pero a la misma vez, es el hijo de Dios, es el hijo de él. Y vemos muchas similitudes también con el concepto de él y el hijo. O sea, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En el ciclo de Baal se menciona eso. En los textos sugaríticos se menciona que él le dice, mi hijo eres tú. O sea, Baal se convierte en el hijo de él. En la teología fenicia se habla de que él sacrificaba a su hijo unigénito Ledud. O sea, él lo sacrificaba para calmar y apaciguar la ira de los demonios. Y en la teología cristiana, el Padre, el Dios Padre, entrega a su hijo unigénito en sacrificio para salvar a la humanidad de la ira de él mismo. Pero eso es lo que nos dice la teología cristiana. Pero si nos remontamos al pasado, entonces era otra cosa lo que se estaba tratando de apaciguar. O sea, hay muchas cosas que debemos estudiar y evaluar. Nosotros estamos aquí tirando pistas. Yo no soy un erudito, no soy un académico. Mi formación académica no es la teología. Yo lo que estudié fue trabajo social, algunas clases de historia y filosofía de educación. O sea, yo no estoy en los estándares académicos, teológicos. Aquí simplemente yo estoy compartiendo con ustedes una información de académicos y de gente erudita que ha escrito libros sobre esto, que han investigado estas cosas, que son un montón de libros e información que hay sobre esto. Y la estoy compartiendo de manera resumida para que usted se dé a la tarea de indagar y profundizar un poquito más. Aquí yo simplemente estoy dándole piecitas para que usted vaya, le dé curiosidad y busque a ver. Eso es lo que hacemos aquí. Aquí yo no estoy imponiendo una doctrina, imponiendo ningún dogma, que esta es la verdad, que todos tienen que creer esto para ser salvos. No, aquí simplemente estamos compartiendo información para que usted luego corrobore, usted investigue y llegue a sus propias conclusiones. Nosotros tenemos nuestras creencias en particular. Obviamente, creemos que Jesucristo es el hijo del Dios Altísimo. Creemos que Jesucristo es el camino a la verdad y en la vida. Pero nosotros no estamos haciendo aquí un proselitismo constante o una evangelización constante para que usted se convierta al cristianismo. No, aquí estamos ahora mismo presentando información interesante sobre estos temas desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva antropológica, teológica, sociológica, etc. Y usted llega a sus propias conclusiones, usted investiga. Estamos diciéndole a usted, investigue, edúquese en el tema y llegue a sus propias conclusiones. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Al parecer, para los fanáticos religiosos, para los detractores, lo que estamos haciendo aquí es algo herético, es algo blasfemo, porque estamos sembrando disquedudas, estamos cuestionando a Dios. No estamos cuestionando a Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Cristo. Creo en el Evangelio. Pero reconozco que hay muchas cosas que nos han enseñado que son embustes, que son el producto de manipulaciones y tergiversaciones de una verdad que ha permanecido oculta hasta los días de hoy. Eso es todo. Eso es lo que nosotros estamos hablando aquí. Y continuaremos hablando aquí. ¿Les guste o no les guste? O sea, nosotros no somos un billete de 100 pesos para caerle bien a todo el mundo. O sea, y esto es un mensajito para los detractores que hablan inglés. Mira. Mira. En el Old Testament, en la Hebrew Bible, mentions two gods. The original God of Israel, of ancient Israel, was the deity of, from Canaan, El, known also as El Elyon, El Shaddai, El Olam. That was the original God of ancient Israel. After many centuries, then, it was Yahweh who became their national God. And Yahweh was fusioned with the El, with the other deity El, and became a new God. Yahweh became their new national God with the attributes of El Elyon. And after that, he became the only God of Israel. The creation of monotheism in Israel. But originally, El Elyon was their original God. Even in their name, Israel. El. Eso es un poquito ahí para los detractores que no entienden español. Pues hay que decírselos en inglés a ver si entienden. Pero nada, amigos. Los voy dejando. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga. Si fue de su agrado, denos like. Compartan, denos sus opiniones en la caja de comentarios. Lo vamos a estar leyendo. Este fue Cristian Badillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me voy. Se me acabó esto. UAP for life. Nos vemos en la próxima si el Señor así lo permite.